La vez y pico a dar y a rula y por eso es que te dicen la ambiental, vecina mía. Ay, como tú te pones de resina, que te rega por mi canal. Cha, 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 chaval, cuando te das mi cajón, que otra vida que tengo tromplos. Tu tato que te caquina y me va, por eso que te lo hacemos. Tú me metes tu todazo, dos, tres, más todazo. Que suela, que suela, que suela. Tú me metes tu todazo, dos, tres, más todazo. No, 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 no lo digas. Tú me metes tu todazo, dos, tres, más todazo. Ahora que la haces mentir. Tú me metes tu todazo, dos, tres, más todazo. Ese niño está tonto. Cha, 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 cha. Amplioso es mi espíritu, mira. Oye, que te tollo de grito, papi, no lo que lo haces, pero no va. Que yo me olvido en Verdu, 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 Verdu. Y yo le dije a mi caso, y yo le dije en Verdu, Verdu. Te voy a editarle un corto, pa' que hagas tu papel arriba. Pero sin music music Instale a la casa el trompo y perdiste Conmigo te corrí y te moriste Y ahora suéltate booty que tu nada no viene Y si vienes a colón me traje de ti lobo Que me muestras y piensas de quien soy yo Niño, no perdido, viejona Camínalo, camínalo, camínalo Me lo dice todo Departé cuando yo te la comó El novio es seguro, dale, go Y dale que esta noche vale todo Mami dale todo Hacerlo perfecto en lo que estén acostados Dale mami por desata que estoy pa' ponerme esa Esto se quedao, déjame que te hundan Por eso cuando te cojo como Simón Terrenando Es tu paja que aquí estés la regando Por eso se empean y nunca empando Cuando se sube y se menea suavecito Que rico, que rico Cuando me dice tú me mata papacito Que rico, que rico Déjame la toga que te era un patito Que rico, que rico Me llene muerto, me llene frito Que rico, que rico Porque quédate, tante, tante, tante Porque quédate, tante, tante Hoy en el año de la caja Y ahora se puso más rica Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa me invita Tita, ay, ya lo que rica Una blancona que donan Su pintona, está to lindona Peli negrona, to plasticona Una cosa que impresiona Tengo un poco preparado pa' vivirla y yo Ahora te dicen la triple M Agua Ay, ya lo que rica Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona Yo voy a dedicarle un corto pa' que hagas Tu papel arriba, pero sin music Sin instalar la casa el trompe Y perdiste conmigo Te corrí, te moriste Y ahora suéltate, puti Que tú nada, no viene Y si vienes a colón Me traje de ti, lobo Que me muestras Es que sabes quién soy yo Niño, ahora es perdido Oye, jona Camínalo, camínalo Me lo dice todo Oye Me pasté cuando yo te la comodo Todo está rico Todo está happy Todo está presa Porque tú me gustas Tú me borobas Tú me enderezas Porque mis pies están Mamable, chupable Están Mamable, chupable Vea que te tomo este jurón Vea que te traje con el sable Esa chori me salió picúa Esa que se la maté en la playa Chimo como quiera Dale bajo el agua Si estamos bajitas Yo te tengo la toalla Dale, no te miras Hazmelo Sí, cómo no Porque tú me pastas rico así Sí, sí, así Oh, my God Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma Como te guste, vete Hay mucho gusto Yo no corro, yo no corro Amén Es perre, papá, que loca Chorri, chacha Chama, no te has pitado Ay, yo no sé Tienes mi guiando con mi anga Ya tú conoces a Dios, ya que le piaba Con eso me lo dijo, le mojó Chama, no soy bueno Y cómo vuelvo moriré Si muero aquí Acelera, acelera Acelera ¿Qué? Por eso es que no hacemos Y en la calle yo te veo Oye, oye, oye 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 Y ahora se puso más rica Con su nácona, esa tética Con ese pelo, esa envidatita Ay, hazlo de rica, rica Una blancona que es dona Con su pintona, tanto lindona Pelin y negrona, todo plástico Una cosa que impresiona Ahora te dicen la triple M Ay, hazlo de rica Más dura, más buena, más leve Una cosa que impresiona Yo voy a editarle un corto Paquear tu papel arriba Pero sin music, music Y listas de hablar la que hace trompa Y perdiste conmigo, te corriste, moriste Y ahora suéltate, puti Que tu nácona, no viene Y si vienes a colón, me traes a ti, lobo Que me muestras, que sabes quién soy yo Niño, no perdido, viejones Camínalo, camínalo, camínalo Me lo hice todo Me pate cuando yo te la acomodo El novio ese tuyo, dale codo Y dale que esta noche vale todo Mami, dale todo Me lo hice todo Me pate cuando yo te la acomodo El novio ese tuyo, dale codo Y dale que esta noche vale todo Atrás, te lo voy a llegar Te levanté Es que estamos en tu mundial Mami, yo sé Que lo que te hice fue el final Lleva la bandera, te lo voy a dar Camina Me lo hice todo Me pate cuando yo te la acomodo Cuéntate, 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 cuéntate Y dale que esta noche vale todo Mami, dale todo Que me lo hice todo Y ahora se puso más rica Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Tita Ay, ya lo que rica Una blancona que se dona Su pintona Está to' lindona Está to' lindona Está to' lindona Peli negrona To' plasticona Una cosa que impresiona No preparado No preparado pa' vivirla Ay, yo Ahora te hice en la triple M Ay, ya lo que rica Más altura, más buena, más level Una cosa que impresiona La Bessie Pinto Daria Rulay Que tú lo conoces Por eso es que te hice en la ambiental Me incide mi Ay, como tú te pones de resina Que te regalas por mi canal Cha, 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 cha Chama, cuando te das mi cajón Que otra vida que tengo otro flow Tú te aconsejaste de caquita y me Más por eso Con ese pelo te amo Tú me metí un dos jodazo Con tres más jodazos Que tú era, que tú era, que tú era Tú me metí un dos jodazo Con tres más jodazos No, 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 no Tú me metí un dos jodazo Con tres más jodazos Ahora que la vas a sentir Tú me metí un dos jodazo Con tres más jodazo Con tres más jodazo Con tres más jodazos Cha, 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 cha Cha, 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 cha Ampito sueño, despido, mira Oye, que te coño, te grito Camila, lo que lo juan Se derrumbó Y ahí el rey de Perdu Perdu, eh, eh, Perdu, ladri Perdu, eh, eh, Perdu, ladri Perdu, eh, eh, Perdu, eh Y ahí el rey de la creación Ya se puso más pinga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa envidatita Ay, da lo que rica Una blancona que dona Su pintona, ratolindona Pelinerona, to' plasticona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir like yo Ahora te dicen la triple M ¡Agua! La Bessie pinto a dar y a Rulay Por eso es que te dicen la ambiental No hay cine mía Ay, como tú te pones de resina Que te recapen mi carnaval Cha, 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 cha Cuando te das mi cajón Que otra mitad que tengo tromplos Tu tato que te caquina y me baja Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso Tú pones tu dos brazos, los tres más corazos Que suela, que suela, que suela Tú pones tu dos brazos, los tres más corazos No, 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 no Tú pones tu dos brazos, los tres más corazos Ahora que la gente Y ahora se puso más riga Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa la envidatita Ay, ya lo que riga Una blancona que donan Su pintona Tato lindona Pelinerona Dos platinona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivir Like you Ahora te dicen la triple M Agua Ay, ya lo que riga Más altura, más buena, más level Tato lindona Noたい Tato lindona Gracias.